En esta presentación, discutiremos los tipos de documentos y registros que se utilizarán dentro del proceso de auditoría de ingresos. Así que estamos pensando en la auditoría de los ingresos, los tipos de documentos y registros que estarán involucrados, vamos a enumerar los tipos de documentos y registros, lo que puede parecer un proceso aburrido. Pero es un proceso muy importante por un par de razones diferentes. Uno, estos son los documentos reales que vamos a revisar, o vamos a tener que pedirle al cliente, así que vamos a tener que ir al cliente, tenemos que buscar en este tipo de elementos. A la hora de plantearnos la auditoría de los ingresos, tenemos que saber cuáles son, tenemos que ir a buscar. La segunda cosa que es realmente importante aquí es que debido a la mayoría de los contadores, muchas personas que pasan por el proceso contable, aprenden los débitos y créditos mucho mejor o más detalladamente de lo que aprendieron la documentación relacionada. Y, por lo tanto, no lo hacen, a menudo cuando pasamos por el proceso contable y aprendemos contabilidad. Es posible que las transacciones financieras en términos de débitos y créditos bajen mucho más que la documentación relacionada con ellas. La auditoría es una gran práctica que nos pone en sintonía con lo que es la documentación relacionada con las transacciones financieras que están involucradas, necesitamos eso, por supuesto para el proceso de auditoría. Pero también lo necesitamos si solo estamos haciendo negocios o estamos trabajando en el lado de GL de las cosas, o simplemente trabajando con software de contabilidad. Porque todas estas cosas básicamente van a utilizar este tipo de documentación para desencadenar la transacción financiera, el débito y los créditos que hemos aprendido. Por lo tanto, tenemos que entender la documentación, para que podamos entender cómo aplicar los débitos y créditos en un sistema de contabilidad en el software de contabilidad. Y eso es algo que muchos estudiantes aprenden en el tipo de proceso de auditación. Entonces, tipo de documentos y registros, tenemos el formulario de aprobación de crédito, formulario de aprobación de crédito para ventas a crédito. Entonces, si tenemos una venta a crédito, obviamente una venta a crédito, no hemos recibido efectivo por adelantado. El equipo de la ANCAA debe tener un proceso formal para determinar si los clientes son dignos de crédito. Obviamente, esto a menudo va a ser algún tipo de cosa que queremos verificar. Dependiendo del tipo de industria en la que nos encontremos, el proceso de venta que puedan tener puede tener un alto grado de impago en la misma. Y si hay un proceso de aprobación de crédito, queremos asegurarnos de que el proceso de aprobación de crédito esté en su lugar para que haya más probabilidades. Entonces, por supuesto, si tiene la aprobación de crédito, el pago se recibirá cuando realice ventas a cuenta. El pedido de venta del cliente muestra los detalles del tipo y la cantidad de productos o servicios solicitados por el cliente. Así que el auditor de ventas al cliente vuelve a mostrar los detalles del tipo y la cantidad de productos o servicios solicitados por el cliente. Luego tenemos el informe de pedidos abiertos. Esto va a ser importante para que el auditor agregue un informe para todos los pedidos de los clientes en los que no se haya completado el procesamiento. Entonces, si tenemos algún tipo de sistema en el que habrá artículos en los que aún no se ha realizado el procesamiento, necesitamos saber qué es el informe de pedidos abiertos. Porque si el trabajo aún no se ha realizado, normalmente no deberíamos registrar los ingresos hasta el momento en que se ha realizado el trabajo. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el sistema cuando se van a reconocer los ingresos cuando se realice el trabajo para que podamos probar ese sistema. Tenemos el documento de envío que normalmente sirve como conocimiento de embarque. Tiene información sobre el tipo de producto enviado, la cantidad enviada y otra información relevante. Así que, básicamente, queremos poder comprobar esos documentos de envío. Debido a que los documentos de envío, si estamos hablando de bienes que se envían, a menudo son el punto en el que vamos a reconocer básicamente los ingresos, en otras palabras, los ingresos por bienes que se venden generalmente ocurren cuando los bienes se entregan en algún formato, los bienes se entregan. ¿Cómo comprobamos cuando se entregan los productos? Bueno, si las mercancías se envían desde un almacén o algo así, tendríamos que ser capaces de ver el documento de envío y esa va a ser una forma de saber la cantidad de mercancías. Así como cuando se realizó realmente el envío y, por lo tanto, poder vincular eso y considerar cuándo se reconocieron los ingresos. Luego tenemos la factura de venta utilizada para construir el cliente que contiene información sobre el tipo de producto o servicio, la cantidad, el precio y los términos del intercambio. Entonces, obviamente, la factura de venta es nuestra factura, por lo que generalmente la llamamos una factura de nuestro lado al cliente, va a ser la factura correcta, estamos enviando la factura al cliente, están recibiendo la factura, por lo tanto, este va a ser generalmente el punto en el tiempo con una gran cantidad de software de contabilidad que podría desencadenar un proceso de ventas que registre los ingresos en el momento, la factura sucede, pero tenga en cuenta que realmente sí están enviando mercancías. Los ingresos deben registrarse en el momento en que se produce el envío o cuando se produce algún tipo de entrega, ya sea el envío o el destino B. Así que vamos a tener que ver la relación entre este tipo de elementos. Y cuando el sistema, el software de contabilidad está registrando los ingresos en relación con ellos. Veamos si hay algún tipo de problema de diferencia de tiempo que debamos considerar. Luego tenemos el diario de ventas. Una vez que se ha emitido una factura de venta, estas ventas deben registrarse en los registros contables. El diario de ventas se utiliza para registrar información sobre las transacciones de ventas. Por lo tanto, el diario de ventas será un diario especializado que sólo mostrará básicamente el tipo de informes de ventas. Este podría ser un informe que tendremos que imprimir si estamos usando un software de contabilidad. Es posible que tengamos que pedir básicamente un diario de ventas, un informe de ventas. Los nombres pueden diferir. Tenga en cuenta que cuando vamos a diferentes tipos de industria, diferentes tipos de empresas, pueden tener diferentes nombres. El software de contabilidad puede generar informes en diferentes tipos de formatos. Así que tenemos que entender, ya sabes, cuál es el nombre general del informe y qué es lo que estamos buscando en él para que cuando recibamos el informe, podamos reconocer que realmente hemos obtenido la información que necesitamos, aunque no sea con el mismo nombre. Luego tenemos el estado de cuenta del cliente. Enviado por correo a los clientes tiene detalles de todas las ventas, recibos de efectivo y memorándum de crédito, transacciones de memorando, cuentas por cobrar, libro mayor subsidiario. Esto obviamente va a ser realmente importante cuando consideramos el proceso de ventas y consideramos que la auditoría de cuentas por cobrar en sí tiene una cuenta y detalle de transacciones para cada cliente. Por supuesto, tenemos cuentas por cobrar representadas por lo que se le debe a la empresa, por clientes, luego lo desglosamos no sólo por el libro mayor por fecha, ya que todas las cuentas se desglosan en el libro mayor por fecha, sino también por libro mayor subsidiario, el libro mayor subsidiario lo desglosa por cliente. Así que ahora tenemos el mismo detalle desglosado por cliente que va a ser importante, por supuesto, para las cuentas por cobrar. El informe de antigüedad de las cuentas por cobrar resume todos los saldos de los clientes en el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar. Cada cuenta se clasifica como corriente o se coloca en una de varias categorías vencidas. Así que este es un tipo de proceso similar, en el balance general, tenemos cuentas por cobrar que representan lo que los clientes le deben a la empresa. Luego vamos a desglosar eso por libro mayor subsidiario del cliente, pero también un informe de antigüedad tipo libro mayor subsidiario que desglosará quien nos debe el dinero, pero también lo desglosará por la antigüedad de ese dinero o que tan rápido es, es actual. Son 30 días el año pasado, es decir, 90 días de atraso, eso nos ayudará a valorar las cuentas por cobrar y ver si los cobros realmente están ocurriendo de manera oportuna con respecto a las ventas a cuenta. Aviso de remesas, parte de la factura de los clientes que se devuelve con el pago. Entonces, cuando pensamos en la remesa, cuando recibimos una factura como una factura de servicios públicos por correo o algo así, ese pequeño comprobante en el que se supone que debes completar el mont, eso va a ser importante dentro del proceso de controles internos de devolución. Porque cuando eso regrese al sistema, esa remesa, vas a tener un cheque en el sobre, vas a tener la remesa que luego regresará. Y esas dos cosas normalmente se registrarán y pasarán a diferentes departamentos para ser registradas como una forma de control y equilibrio. Así que cuando estemos probando los controles internos, ese va a ser un documento importante. Diario de cobros de efectivo utilizado para registrar los cobros de efectivo de la entidad. Así que tendremos el diario de recibos de caja. De nuevo, dentro del software de contabilidad, puede ser que vayamos a pedir algún tipo de informe con relación al diario de recibos de caja, que puede no llamarse exactamente el diario de recibos de efectivo. Pero, obviamente, estamos buscando un informe que tenga recibos de efectivo, un memorándum de crédito utilizado para registrar la devolución de mercancías por parte de los clientes, que suele ser algo que muchas veces incluso dentro del proceso contable, si le preguntas al tenedor de libros o a la gente del departamento de contabilidad, ¿cuál es la entrada del diario detrás de un memorándum de crédito? Realmente no lo saben, ¿verdad? Hicieron lo contrario porque es al revés, revierte las ventas. Así que tenemos que entender que el memorándum de crédito normalmente va a ser la reversión, va a haber algún tipo de retorno, y, por lo tanto, es la forma más fácil de pensar en ello, la transacción relacionada con ella, va a pensar en la transacción de ventas que normalmente se revertirá y luego hará cualquier tipo de ajuste, como ventas en lugar de ventas. Tienes las devoluciones de ventas y las asignaciones. De todos modos, el formulario de memorándum de crédito puede ser un poco confuso de analizar cuando tienes esas devoluciones. Porque la mayoría de las veces, cuando pensamos en contabilidad, pensamos en el proceso de ventas y el retorno está un poco al revés en nuestra mente. Por lo tanto, los memorándum de crédito que tenemos que cancelar autorizan a cancelar una cuenta por cobrar no cobrar. La aprobación final a menudo la hace el tesorero.